Hola que tal amigos es un gusto y placer en saludarlos aquí en este programa desde la sociedad y bueno pues también nos ha tocado tanto hablar de deporte pero también lo principal de esto es traer todo lo cultural todo aquello que genere ese gran positivo que se genere todo lo positivo dentro de la sociedad y al final de cuentas traerle noticias buenas frescas y sobre todo muy agradables el día de hoy vamos a platicar con el licenciado Nayar Osegueda y también con el director del instituto tecnológico de precisamente de francisco miguel cabanillas si verdad estamos bien muy bien entonces estamos correctos para que vean que no es truco ni mucho menos por eso ante la cámara lo hago en vivo para que ustedes se den cuenta con quien estamos platicando y es que es precisamente este jueves se llevará a cabo la trigésima segundo o el 32º festival de arte y cultura de los institutos tecnológicos pero qué mejor que ellos que nos platican ingeniero que tal muy buenas tardes buenos días buenas noches a cualquier hora de todos modos bienvenidos que tal como está licenciado como le va muy contentos ya van a arrancar ya están los ambientes todo listo preparado para estos días y vamos a vivir esta fiesta cultural con toda la emoción que se debe no toda flor de piel y con muchas ganas 82 tecnológicos los que van a estar participando así es 81 tecnológicos 81 tecnológicos 2 mil 500 jóvenes y bueno pues este jueves los recibimos a partir de las 7 de la mañana en el tecnológico con una fiesta en casa y a partir de las 5 de la tarde en el palomar los esperamos para empezar con esta inauguración pues va a ser una fiesta para la cual quieren llevar a toda la familia es de veras la participación de todos los tex a nivel nacional pero mejor señor director platíquenos cómo va la situación y cómo está el ambiente generándose ya están llegando las delegaciones sabemos y todo esto lo que se genera hay un poco ya de nervio para arrancar pues en realidad sí ya ya se han reportado hemos visto ya dos delegaciones que han llegado pachuca y el ritmo ya están por aquí tenemos mucha actividad hoy en la mañana donde todo el día hemos estado con los grupos de trabajo o revisando coordinando las actividades en el tecnológico hicimos ya un simulacro de recepción de inscripción de atención a las delegaciones cuidando y checando los detalles que nos faltan teníamos alrededor de 500 jóvenes ahorita trabajando en el tecnológico en este momento se están también en los detalles últimos del escenario de inauguración en el palomar o sea porque lo lo manejan más o menos de esta manera bueno definitivamente el objetivo de que convivan nuestros nuestros alumnos entre ellos pero además con los diferentes niveles educativos el viernes vamos a acudir a las escuelas entonces se va a generar una interacción muy muy bonita vaya no es el hecho solamente de hacer la presentación cultural y que se observe los jóvenes traen la instrucción vaya romper con los protocolos e interactuar en ese momento en las escuelas vaya va a haber la oportunidad de que aquel joven del tecnológico que baila danza pues platique y conviva con ese mismo chavo de secundaria que también lo hace verdad y este y va el diálogo va más allá del hecho de la danza no del seguimiento educativo de dónde eres y la riqueza cultural pues es en todos los ámbitos entonces el plato fuerte del viernes este es muy claro pero además las secundarias técnicas las federales estatales este pues están preparados para una fiesta que continúa en la comunidad invitaron a padres de familia vaya las colonias aledañas a estas escuelas y bueno pues esto ha sido una ola de de este festival nacional de articultura en todos los ámbitos alrededor de cuántos estados son los que llegan de todos los estados todos los estado completo por completo sacarlo completo claro completo todo todo el territorio mexicano va a estar aquí representado en esos 81 planteles y por eso va a ser muy bonito porque vamos a poder los jóvenes de chihuahua la sociedad de chihuahua pues platicar con la gente de yucatán eso es bueno intercambiar y saber qué piensa que les parece la comida que les parece el clima los guías hoy platicamos con ellos y les hicimos ver que dentro de ser guías también hacia los escenarios van a ser guías turísticos aunque no hayan lo hayan pensado porque le van a preguntar cómo se clima aquí como la alimentación aquí cuáles son los paisajes ellos mismos van a hacer comentarios de lo desértico comparado a ellos están impuestos a la zona selvática los que vienen de yucatán el sureste y así van a empezar a notar hasta la forma de hablar la forma de ser de cada una de las personas los mismos jóvenes están preocupados dice en las secundarias técnicas nos decían ellos están van a hacer su propio protocolo de inauguración de visita a los a las secundarias técnicas y estaban preocupados y van a preparar alimentos y decían bueno y les irá a caer bien este alimento o sea ese nivel de preocupación están los grupos que están recibiendo sí pues es que cuando uno va a otro estado verdad hay que ponerse también a la altura en lo que es el nivel cultural las tradiciones verdad la manera de hablar los términos de los vocablos o todas las palabras que se utilizan todo esto es mucho muy importante llenarnos de esa cultura porque esto también nos va a ayudar a acercarnos verdad cuando vayamos a otro lugar que no conozcamos las raíces o no conozcamos la cultura pues ya con esto nos ayuda un poquito más de conocer para cuando vayas por ejemplo yo les diría es sinceramente les diría a los a los muchachos que vienen de por allá de de quintana ron como nosotros trajiste un pedazo de cancún ya que no hemos tenido la oportunidad de ir porque nada más los que tienen billetes de los que van a cancún pues este de perdida que nos hubieran traído por allá aunque sean las fotos no no se crean de veras esto es bonito porque es la participación de todos los estados y sobre todo que orgullosamente aquí en chihuahua ser directo esto es lo bueno así es pues toda la comunidad del tecnológico está muy motivada están contentos este para mostrar la calidad que tenemos para recibir a los visitantes para hacer un festival en la ciudad y en el estado porque vamos a estar también en los municipios y ahí también hay programas muy interesantes que se han armado y construido con los propios municipios y también va a haber oportunidad que los jóvenes vayan y conozcan aquellos lugares pero también lleven la fiesta a esos municipios está muy interesante todo esto ¿Cuáles son las subsedes? Miren subsedes en municipios tenemos desde Nuevo Casagrandes, tenemos a Cortemoc, tenemos a Jiménez, tenemos a Delicias tenemos a Quiles Cerdán, tenemos a Parral, tenemos a Villalópez, no sé si se me pasa algún otro por ahí pero Aldama, por ahí también Ah, también Aldama, para que vean que Chihuahua también es Aldama Digo, Aldama también es Chihuahua, otra vez Entonces, si hay una actividad, una diversidad interesante, vamos a estar prácticamente en todo el estado En Ciudad Juárez ya no fue tan posible por lo complicado de la distancia No, 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 no Era muy complicado, hicimos el análisis con el director del TEC de Ciudad Juárez con mucho interés pero vimos ya lo complicado que era la logística Claro El viaje nos íbamos a cansar mucho No iba a ser más cansado Y bueno, aquí vamos a tener los teatros bien atendidos El Palomar Y en el Rejón también vamos a tener otros centros comerciales No sé si les debo decir qué nombre Fashion en el Fashion Ahí también, entre otros Y bueno, para eso también Como tenemos varios escenarios Les pedimos consulten la página del Tecnológico Ahí tenemos los diferentes programas Ya sea si lo quieren consultar Por Tecnológico Si lo quieren consultar por escenario, por municipio O sea, tienen la alternativa de escoger Y decir, bueno, en qué día yo puedo, a qué horario Lo interés de esto es de que Toda la comunidad se beneficie de este programa Que además es totalmente gratuito Y nosotros debemos hacerle llegar los detalles Al señor Bernal y también a Hitor Medina Al señor Marco Antonio Guevara También para cuando tengan aquí en la Triple W Noticias del Día Y tengan la información de todas las subsets Y todo lo que se van a llevar a cabo Es interesante que durante más información exista ¿Verdad? Durante más medios estén comunicados Obviamente más enteradas va a la gente Esto es bueno y sobre todo Que los muchachos van a conocer Coctemoc Y que tiene toda la razón Porque no es lo mismo irse tres horas de esquí ¿Verdad? Que a 45 o una hora de distancia Además, pues el clima todavía se da un poco más agradable En Ciudad Coctemoc Donde ahorita pues está... Estardezco Hoy en la mañana nos decían las personas Que estaba muy rico para allá Y bueno, también delicias, no se diga ¿Verdad? Todos estos lugares y además el Fashion Mall Luego tenemos por ahí el Teatro de los Héroes También va a ser parte El Palomar El Teatro de la Ciudad también El Teatro de la Ciudad El Palomar O sea, hay tela donde cortar para ir Vuelta a la Garreta Y bueno, muchos lugares a los que puedan asistir Yo creo que la misma gente que vive en estos sectores Puede asistir y acercarse Y sobre todo Díganos la dirección también del Tec por favor Claro que sí Es www.itchihuahua.edu.mx Ok, perfecto Es sencillo Es IT de Instituto Tecnológico Chihuahua.edu.mx Ahí está para que lo consulten si tienen alguna duda Aproximadamente 2.500 estudiantes ¿Cómo realizan esta situación para que sea en diferentes estados o en diferentes ciudades? ¿Cómo lo llevan a cabo? Bien, en nuestro sistema nacional de institutos tecnológicos Generamos 3 eventos nacionales en el área cultural, deportiva y cívica Tenemos el evento nacional deportivo Que tiene 15 zonas en toda la república O sea, hay 30 eventos pre-nacionales deportivos previos Esto está sucediendo en este momento Y llegamos a la fase nacional Donde solamente el primer lugar de los deportes De 9 deportes que están compitiendo pasa Entonces es toda una logística que aplicamos para el evento nacional deportivo Así mismo está el evento nacional de bandas de guerra y escoltas Es un encuentro nacional Acaba de ser en Torreón Reunimos 63 bandas de guerra Es un espectáculo total Tocan al mismo tiempo Y hacen evoluciones al mismo tiempo Si escuchar una banda es algo fenomenal Ahora imagínate 63 bandas de guerra Pero ahora nos venimos al Festival Nacional de Arte y Cultura Que prácticamente dependemos de las 72 comisiones De comité organizado Entre suministro de agua, atención médica, hospedaje, programación Vaya, todo lo que implica el evento Nos coordinamos de tal manera que fusionamos una atención hacia ellos Es todo un proceso Venimos ya trabajando esto desde hace 4 o 5 meses Y es como llegamos También es importante marcar las líneas de trabajo y de acción En las jefaturas de actividades transescolares de todos los tecnológicos Tenemos una comunicación muy abierta Y bueno, la convocatoria a ser muy claros en ellas Tener las reuniones técnicas previas Y sobre todo eso Coadyuvar en la educación integral de nuestros alumnos De ahí, de un proyecto educativo Eso es donde parte llegar a esta culminación con nuestra fiesta cultural Es algo muy interesante Nosotros tenemos como regla que todos nuestros grupos de danza folclórica Deben de traer música en vivo Entonces los mismos jóvenes hacen sus grupos musicales Para suministrar toda la rítmica y métrica musical que requiere la danza Entonces son ensambles artísticos muy bonitos Hay algunos tecnológicos que tienen por ejemplo creación literaria Y que ese chavo que le gusta la poesía, la oratoria Pues va narrando parte del ensamble artístico que se está viendo O bien aquel joven que le gusta el arte plástico Ya sea en escultura o pintura Bueno pues también va mostrando esa riqueza cultural Entonces va, permea esta situación Y hacemos esto Una educación integral para el padre Esa es la situación Como trabajamos en el sistema Créeme que es muy muy rico Es el lado humano Este, como se proyecta Y bueno pues lo traemos así A cada uno de los estados que van siendo sede Es algo muy interesante Muy, muy querido en el sistema Y bueno, nos da sentido de pertenencia Y bueno, también es importante Este es un evento único a nivel nacional Lo decimos con toda la mano Es un evento donde ves la riqueza cultural del país total y original Pudieras ir a ver una puesta de escena Donde ves Veracruz Pero no es veracruzano que está bailando Entonces esa raíz cultural que trae consigo el joven Y la muestra como tal Pues es un feeling más, ¿no? Es una aportación más Pero además que es un estudiante O sea, no somos academias de arte como tal Sino vamos en ese equilibrio que requiere la educación O sea, a ver si entendí Y que vamos a ver, lo de los grupos bailar Los que van a bailar también están en su grupo Dentro de los mismos estudiantes Así es Y pues esto es un trabajo todavía Doble, de doble, pues Mérito Sí, exactamente O sea Lo interesante por ejemplo aquí es que A veces nos toca ir a algún festival Y vemos bailables con música grabada Sí, claro En este caso nada es grabado Es música en vivo Así es Eso, pues es todavía todo Suena más atractivo pues Por ejemplo ¿Cómo es la combinación del ritmo? Si un grupo de Chiapas trae la chiapaneca Va a traer su marimba Órale Sí Y pues oiga entonces aquí los norteños de Chihuahua Pues puro norteño, ¿no? Así es Va a sonar puro taconazo Que va a estar muy bueno entonces La gente que viene de la parte norteeste del país Sí Pues trae sus polcas también Y trae sus grupos norteños Entonces, los de Sinaloa van a traer su banda de Sinaloa Y así mariachis del centro de la república en Guadalajara En Guadalajara Entonces vamos a tener una diversidad muy interesante En todo el país Bueno imagínense a ver a los muchachos que vengan vestidos con su sombrero respectivo Y sus bigotitos acá Y antes le pueden pelar, vamos a darle duro ahí Y eso es importante Y además hay cantantes muy buenos Va a haber cantos muy bien Sí, muy bien ¿Cómo escogen...? Bueno, antes de continuar con la entrevista Vamos a un corte Y ahorita regresamos aquí desde la sociedad Estamos precisamente hablando sobre el encuentro cultural de los tecnológicos Y es que suena...